Música Vamos a dedicarles esta canción Siempre la presentamos como la bandera de los mismos Y en este caso pues queremos dejarla en su corazón esta noche Esto se llama Me está doliendo Dejarte desde ustedes Y eso es para ustedes también Dice Música Yo no voy a ser contigo Te deseo lo mejor Si yo no soy lo que has querido Es mejor decir adiós Voy a dejar en el recuerdo Mis momentos de placer Voy a dejar en el olvido Cuando me hiciste padecer Ya no voy a estar contigo Hoy te doy tuyo Con esa noche cortecí Me marcho sin mirar atrás De mí no habrá ningún lamento Ninguna injuria para ti Guardaré mi pensamiento De ser lo que que seas feliz Me está doliendo Me está doliendo Dejarte Si es que no voy No voy a olvidarte No voy a llenar tu nido Y dejar en el olvido Sé que yo soñé el culpable Saben que Están doliendo Están doliendo Dejarte Si es que si no me Irrotarte Seguiremos mi camino Nuestro amigo Tu destino Yo ya no puedo Dejarte Me está doliendo Dejarte 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 Yo ya no voy Dejarte 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 Seguiré por mi camino, no es conmigo tu destino, yo ya no puedo bajarle Amor Amor